Maestro, usted ha experimentado, no sé si usted tiene su smartphone, usted por ejemplo ha podido experimentar las ventajas de la tecnología 5G, en español es 5G. Sí, eso pone el teléfono rapidísimo hermano, eso es lo máximo, eso es lo último de los muñequitos, más rápido que el Wi-Fi, oíste. Más rápido que el Wi-Fi. Una vaina, el finaje. Bueno, porque me informan que tenemos aquí una experta en tecnología 5G. ¿Ah, sí? Y es una amiga que tenemos hace tiempo, no sabía que yo estaba envuelta en el marketing de estas vainas de 5G Network. Es la mami Susi. Bienvenida, Susi. Gracias, gracias, gracias. Gracias mucho. Hola, Shoki. Hola, querida Susi, pero Dios mío, ¿qué fue lo que usted se hizo? Ahora sí ven la agutetadura. Yo estoy, nada, es natural, todo mío es natural, mis botas es natural, mis implantes son naturales, todo es natural. Eso se ve muy grande para ser natural. Es exagerado. Anormalmente exagerado. Buena, mucho gusto, Chachachi. Un gusto, Susi. Takashi. ¿Cómo se llama? Perdón. Takashi. Oh, domo arigato. Thank you. Thank you, thank you. Ya la comida está a Kashi. El cabrón es ludo. Bueno, señores, vengo a hablarle acerca de una cosa que todo el mundo está preguntando. Usted es lo nuevo, es la nueva modalidad en los smartphones. No, smartphones. Usted tiene ya lo suyo. Y es la tecnología 5G. Oh, wow. Yo llevo cuatro años. ¿Oh, sí? En esto de 5G. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Tanto? ¿Cómo va a ser? Pero sí salió hace poco, ¿verdad? Sí salió hace como tres años. ¿Cómo usted tiene 5G hace cuatro años? Explíqueme. No, porque yo fui de los test, de los testy subjects. Ah, wow. Los test subjects. ¿Eh? Test subjects. Bueno, es cuestión de pronunciación. Conejilla de India. So, déjame decirte, esto es una vida. Esto es un modo de vida, el ser parte del 5G network. ¿Usted tiene el 5G? Tener una vida como la que yo he tenido 5G. Ah, ok. No es fácil. A nadie. ¿Usted recomienda a otras mujeres que adopten esta vida que usted tiene? No. No. ¿Por qué? Tengo que decirle que si usted está pensando en adoptar una vida 5G, no es fácil. ¿Por qué? No le recomiendo a nadie. Se sufre demasiado. Que usted pase su juventud. Que le pasen los años por arriba y usted dedique 5G. No, 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 no. Esa tecnología es solamente para usarla por un momento. Exacto. No es fácil. Si acaso un ratico. Un ratico. Estaré con ustedes en nuestro nuevo segmento. O en nuestro segmento Sus y sus sucesos. Sus y sus sucesos. Pero hoy, si le tengo que dar un consejo es, por favor, amiga que me escuche. ¿Usted cree que puede pasar la vida 5G? No. No, y no, y no.